Buenas chavales, soy Iván Forever y estamos aquí en un nuevo episodio de Los Redes del Clip y esta vez estoy aquí con mi colega Braxtel Muy buenas a todos Y comenzamos Como primer clip de hoy tenemos a José K. Pérez que nos trae una rojadizaco una diana bastante buena, acompañada de una doble baja con la ACR Como segundo clip de hoy tenemos a Calle con una baja múltiple con la bouncing betty Aquí dejamos la repetición Como tercer clip de hoy tenemos a Dani Puert con una cross de más con el arrojadizo Impresionante la repetición Como cuarto clip de hoy tenemos a JHD cargándose a todo el mundo en busca de destruir Ahí ha hecho una triple baja Se carga al cuarto, al quinto y por último se carga al sexto antes de desactivar la bomba Partidaza épica Por quinto y último clip de hoy tenemos a Kachan94 que está haciendo un poco la del ninja y bueno aquí justo cuando está plantando el otro le pone el escudo en toda la face y nada más plantar el desactiva y el compañero delante que ni se entera Aquí tenemos la repetición Como ya sabéis dejaré el canal de todos ellos en la descripción y nada espero que os haya gustado, like, favoritos y hasta la próxima Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!